Hola a todos, estamos acá para dar un anuncio. El último capítulo que subimos, el último libro, correspondió al último capítulo de la temporada, la primera temporada Recomienda Libros. Estamos haciendo un cierre formal para también poder tomar unas merecidas vacaciones. Según nosotros merecidas. Hacen falta. Así que gracias a todo aquel que siquiera nos prestó un segundo atención para ver los videos, leer un poco, recomendar tal vez el blog, suscribirse, comentar. Recomendar los libros a nosotros también. Toda la participación que han tenido, muchas gracias. Y nosotros estaremos volviendo de aquí a un plazo, ahí avisaremos tal vez en el blog, o se enterarán cuando llegue un nuevo video, no sé. Va a ser sorpresa. Vamos a llegar ahí con más libros, esto nos acaba acá. Para quienes tenían esa esperanza, lo siento, lo acabamos de... Vamos a seguir invadiendo. Así que eso, cuídense mucho y espero que tengan un muy buen año y muy buenos días por lo que viene. Así es, que estén muy bien. Chau.